y el celular el otóxico que llorando con nadie pero me tienen vela estoy elevado un sentadín y rebolada a veces pa 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 y y baby no me llames que yo estoy ocupada tranquila no tiene que ser perfecto no going round in circles got your stuck up in my head jala conmigo tente con todo dame cosa para calmo que el bima la rip 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 manchica adhu seta adhu anta okte ya tanti ganfan erigo manjam ga shut down can you feel it can you feel it can you feel it it's just us y nos fuimos en una empezamos a la una voy a continuar te queda bien ese show en una caralla en una en una en un en una en una M-B-I-P, M-B-I-P